Y comenzamos con una buena noticia. Los tres migrantes cubanos que habían sido secuestrados en Tijuana, México, el pasado sábado, ya fueron liberados. El periodista Javier Díaz confirmó la noticia y aseguró que los dejaron ir, pero sin sus pertenencias. Veamos. Hasta el momento, lo poco que sé es que fueron dejados en libertad prácticamente sin ninguna de sus pertenencias, incluido su teléfono celular. Tuvieron que comunicarse con sus familiares y seres queridos desde otro teléfono celular. Gracias a todas las personas que compartieron la noticia y se preocuparon, por fortuna, una buena noticia. Los tres cubanos que habían sido secuestrados en México ya, por fortuna, están libres y en espera de que les llegue su cita por CBP-1 para entrar a la frontera sur de los Estados Unidos. Recordemos que los secuestradores le habían pedido 5 mil dólares a cada integrante de su familia para que fuesen dejados en libertad. Pero no se confunda, el fuego es grande y serio contra los cubanos y contra los emigrantes en México. Al mismo tiempo que se reportaba la liberación de los rehenes, nos llegaba la noticia de que al menos cuatro migrantes cubanos eran detenidos en Veracruz mientras viajaban en un autobús. En el vehículo viajaban otros migrantes, entre ellos 15 guatemaltecos, 7 hondureños, 5 ecuatorianos, 3 nicaragüenses y 3 turcos. La policía realizó varios operativos entre el 25 y el 28 de enero en diferentes municipios de Veracruz y como consecuencia fueron detenidas 57 personas. Pese a los riesgos, los cubanos siguen saliendo de la isla rumbo a Estados Unidos haciendo una estancia en México a la espera de la cita del CBP-1. Pero sepan que las autoridades mexicanas están cazando emigrantes aún siendo cubanos. Los jubilados cubanos sufren el doble que los cubanos jóvenes porque además de todas las necesidades que hay en el país, su chequera no les alcanza para nada. Ellos mismos nos lo cuentan, veamos. Salario es 1.578 pesos. 1.578 pesos. Y el precio, ya ustedes saben cómo está el precio de los salimientos y de todo lo que hay en la calle. Mi salario no me alcanza para nada. Mi salario no me alcanza para nada. Es muy alto. Es abusivo. Todo aquello que se jubilaron prácticamente con salario bajo. que se jubilaron prácticamente con salario en Cala. 1.578 pesos. 78 y 28 también. La gente no puede comprar ni un pomo de aceite. Ni un pomo de aceite. La vianda está carísima. Todo está caro. Aquí Cala 4. Hay mucha gente buena en Cuba que quieren ayudar a los más necesitados. Y las iniciativas de ayuda para estos necesitados no dan abasto. Como sucede con el comedor social de la esquina de Maloja y Ángeles, en Centro Habana, que le preparó una sopa a los ancianos y desampados y comprobaron que se quedaron por debajo de las expectativas. Miren, esto sucede en ese lugar. El comedor prepara sopa de fideos porque dice que les rinde más los productos y pueden atender a más personas. Además de que sirve para darle calor a estos desamparados ahora que las temperaturas están muy bajas en la capital cubana. Pero lamentablemente muchos se quedaron sin su porción porque no extendieron la sopa lo suficiente para poder atender a todos los que dicen que sienten una enorme frustración. Ellos quedaron muy tristes cuando vieron la cara de los que se quedaron aún diciéndoles que no había sopa y que no había nada que brindarles. Interrible. Señores, el expositor cubano José Antonio Pompa está denunciando que la negligencia médica del hospital donde nació su bebé le provocó afectaciones serias al recién nacido que ya venía con problemas. Veamos esta denuncia. Se llama Moisés Pompa Hernández. Él nació con el síndrome Fierre-Robain. dio a luz en el hospital de aquí en Vedado, en el González Corp. Al nacer, a ver, nunca en los ultrasonidos se le detectó esa anomalía. Al dar a luz ella el día 30, nace con esa dificultad el niño y se le fue la lengüita hacia atrás y se puso cianótico por falta de aire. Producto a esa anomalía lo iban a llevar al William a ser atendido allá por especialistas y la cual lo iban a llevar en una ambulancia en la incubadora hacia allá para que lo vieran esos especialistas ahí del Mácilo y la ambulancia nunca llegó a Más. Y le dije a mi esposa que si sobre la 1 de la tarde no venían las ambulancias varios activistas íbamos a ir hasta ahí, hasta el González Corp. y hacer una protesta. Producto, eso lo hicimos por teléfono y ellos parece que se enteraron de la situación como fue de lo que pensábamos hacer en el William y me llamó la Seguridad del Estado y me dijo que no había necesidad de accionar que ellos ya en ese momento habían coordinado la directora o no sé, un carro que ya iba en camino hacia el hospital a atender el niño. Señores, el régimen cubano anunció hoy que para el curso 2024-2025 las jovencitas que quieran estudiar periodismo estarán sujetas a un año de servicio militar activo. El año obligatorio del servicio militar será antes de que entren a la universidad o sea, previo al comienzo de la carrera. Los estudiantes que optaron por la carrera fueron informados pero de forma verbal por los trabajadores de la Facultad de Periodismo de esta nueva disposición y les dejaron claro que no hay un documento oficial con la decisión o sea, que todo es verbal. Hasta ahora este requisito a las jóvenes estudiantes solo se exigía para la carrera de Relaciones Internacionales una de las carreras más restringidas de la educación superior en Cuba. Pero no lo hacen oficial, ¿ustedes saben por qué? Para que la gente no se entere, para que la prensa internacional no los critique para no tener manchas. ¡Qué tramposos, don Chus! Tendencia en las redes. La familia cubana que adaptaron los restos de un avión, un DC-8 para fabricar dos habitaciones en su propia casa. Hasta allá lo fue a visitar este internauta. Vean ustedes. Vamos a ver esta obra de arte. ¡Wow! ¿Qué aeronave fue esta en un momento? Un DC-8 que chocó con un An-24. En el año 75, el An-24 sí perdió prácticamente todo. Este avión lo único que se le cayó fue una turbina y entonces los canadienses que eran los dueños de esta aerolínea vinieron a Cuba, lo empezaron a desmantelar todo, se llevaron las cosas más importantes y dejaron el fuselaje. Y entonces en esos momentos es que mi papá decide, cuando estaban cortándolo, decide traer un pedazo para acá para ser el cuarto de mi hermano. Ven para que lo grabe. Dale adelante, por favor, para que tú veas cómo mantiene su pintura original y todo. Dale. ¿Qué tiempo tiene esta estructura de que su padre la colocó aquí? Desde el año 75 y estamos en el 2024. Imagínense, eran tres aviones fletados por cubanas de aviación a Canadá. Este chocó con un avión cubano. El otro fue el de la explosión en Barbados. Y el tercero, los canadienses se lo llevaron y dieron que va. Nos quedamos sin aviones. Señores, el cubano Cándido Luis González Posada Carmona está impresionado por la cantidad de ardillas rojas que están apareciendo en las barriadas de La Habana. No solo Nuevo Vedado, en toda La Habana. Este video que van a ver a continuación fue tomado en la céntrica esquina de calle C y Línea. Esto es lejísimo del zoológico de Nuevo Vedado de donde inicialmente comenzaron a migrar las ardillas. Otros usuarios afirman haber visto estas ardillas en otras zonas de la ciudad, como los jardines de la tropical, el Parque Almendares, imagínense ustedes. El mismo usuario comenta que los cubanos están yendo de la isla, abandonando la isla, y los alemanes la están poblando. Porque además de las ardillas, en el Vedado Araico Torra hay muchos perros y gatos. Bueno, perros y gatos, hasta que venga lo del periodo especial otra vez, que desaparecieron. Pero señores, ardillas en Cuba. Increíble, pero cierto. Hacemos la primera pausa y a regresar. Un crucero turístico de los Estados Unidos rescate en alta mar a un grupo de balseros cubanos que estaba a la deriva. Y los cubanos, de a pie, aseguran que el periodo especial nunca se ha acabado. Que referirse en pasado al periodo especial es negar la realidad de los cubanos. Que ellos nacieron con periodo especial y todavía siguen en periodo especial. Ya volvemos. No se vaya. Aquí en Mega TV, donde se decide la política.